¡Suscríbete al canal! El coronel Oscar Pérez, coronel, bienvenido a TN23, un gran punto importante a tratar definitivamente es las grandes incautaciones en lo que va del año, pero también en la localización de varias pistas clandestinas en diferentes sectores. Buenas tardes, Axel, buenas tardes, amable teleaudiencia de TN23, todo noticias en efecto del ejército de Guatemala a través de las fuerzas de tierra y el apoyo de fuerza aérea guatemalteca a través del comando aéreo del norte. En estos momentos se está desarrollando una operación de destrucción de pistas clandestinas, las cuales se ubican al norte del Petén, casi en el área fronteriza con México, en donde se lleva a cabo esta operación. El ejército de Guatemala está realizando esta operación de manera conjunta y de manera interinstitucional con el apoyo de fiscales contra la narcoactividad, asimismo con el grupo Halcones de la Policía Nacional Civil. Se busca al menos la destrucción de seis pistas, las cuales han sido utilizadas para actividades ilícitas y de esta manera cumplir con la misión constitucional de la protección de áreas de valor estratégico, asimismo la lucha contra el crimen organizado transnacional. Esa es la importancia con la que se está haciendo o está tomando el Estado de Guatemala estas acciones para evitar la violencia que conlleva las acciones de grupos de narcotraficantes, sobre todo en el área norte, que es un área recóndita y que son áreas protegidas también. Ahora bien, coronel, cuando hablamos de esta operación, estamos hablando también de un mensaje muy directo a esas estructuras criminales dedicadas al traslado de drogas en nuestro país. Es decir, con esto se pone también alerta de que no se va a permitir más el tráfico de drogas dentro de la región guatemalteca. Sí, definitivamente una respuesta unificada del gobierno, utilizando las capacidades diferenciadas del ejército de Guatemala y con el apoyo del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, CONAP, pues se está llevando a cabo esta tarea. Es negar el ingreso de estas amenazas que se ciernan sobre el territorio nacional, sobre todo sobre la sociedad. Ahora bien, coronel, una última pregunta. Con esta localización en el tiempo récord definitivamente de otras pistas clandestinas, ¿también se va a contribuir con volver a reforestar esta área que en determinado momento fue destruida para poder realizar esta construcción de pistas clandestinas? Sí, definitivamente se van a realizar las operaciones de destrucción, se puede decir, controladas. Asimismo, las acciones de reforestación para que estas pistas no puedan volver a ser utilizadas. Asimismo, se cuenta ya con centros de operaciones interinstitucionales, con el apoyo del Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Medio Ambiente y con el apoyo decidido también de parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas para que este flagelo que es regional pueda ser enfrentado de una manera multidimensional y que, como usted bien lo menciona, estos lugares no vuelvan a ser objeto de depredación o de destrucción, sobre todo para actividades ilícitas. Gracias, Coronel Óscar Pérez, del Ministerio de la Defensa, como siempre dándonos a conocer detalles importantes para TN23 y toda la población guatemalteca en relación a este ataque directo prácticamente a esas estructuras, tomando en cuenta buscar, localizar y neutralizar, como él indica, a esas estructuras criminales que se dedican a la utilización de pistas clandestinas para aterrizar y, por supuesto, contribuir con el trasiego de drogas. A esto es la lucha prácticamente frontal que el Ejército de Guatemala está realizando en coordinación específicamente con la Policía Nacional Civil y, desde luego, en la Biosa de la Maya para poderla recuperar de esta depredación que ha sido sujeta durante varios años.